Ahora queremos abordar un tema relacionado con la economía, la brecha que existe en la educación financiera en nuestra comunidad. El mes de abril está dedicado al tema. Bárbara Campos nos tiene las recomendaciones de expertos sobre cómo administrar mejor su dinero. Los directivos del Instituto Libre, una organización sin fines de lucro que ofrece talleres de educación financiera, reconocen la importancia que tiene el tema para evitar caer en un ciclo de deudas. Estamos viendo que la mayoría de las personas que se están retirando, se están retirando a los 60 años, a los 65 años, porque todavía tienen todas esas deudas que tienen que pagar. Es algo que atribuyen a varios factores. Pues yo nací en México y no me enseñaron en la escuela muy bien de cómo invertir, ni que no debemos meternos en deuda. Nos enseñaron lo contrario. Según las estadísticas, los inmigrantes hispanos tienen 8% menos de conocimiento sobre las finanzas que los nacidos aquí, pero cerca de un 20% menos que los anglosajones. Por eso que los representantes del instituto instan a empezar el ahorro a temprana edad, enfatizando que es posible acumular un millón de dólares con una estrategia simple, pero específica. El ahorro consiste desde la secundaria en una cuenta de fondos mutuos. Y eso no tiene que ver del tipo de trabajo que tienen, no tiene que ver que ganaron la lotería ni nada de eso. Eso simplemente es ahorrando 85 dólares por mes por 40 años en una cuenta que se llama Mutual Fund. Quienes ya se encuentran en el mercado laboral no tienen el beneficio del tiempo y el interés compuesto, y por eso recomiendan estos objetivos básicos. Ahorrar un mínimo de mil dólares para una emergencia y fijarse la meta de cancelar las deudas. Esto significa fin a los préstamos, pagar en efectivo y no hacer compras que no pueda costear. Y luego después de esto, no tienes tanta deuda y tantos pagos aquí y allá, que tienes extra dinero para andar invirtiendo o dando a otra gente en la iglesia o en tu comunidad, la gente que lo necesita. Y se siente bien bonito poder disfrutar lo que ahorras y lo que ganas, pero también a dar. Para más información sobre los cursos gratuitos, visite thelibreinitiative.org. Bárbara Campos, Noticiero Telemundo, Austin. Noticiero Telemundo, Austin.